noticias de venezuela hoy 14 de noviembre del año 2022 el mundo no se detiene la noticia no se detiene venezuela expresa sus condolencias a turquía por el atentado mortal en estambul hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros el régimen de nicolás maduro envió sus condolencias a turquía por lo ocurrido también señores ocurrió algo terrible que chocaron dos aviones de guerra antiguo durante un espectáculo en eeuu esto lo vamos a hablar en otra emisión de noticias en este canal y también en nuestras plataformas digitales 20 venezuela ratifica sus exigencias para participar en las elecciones primarias voto manual y sin intervención del cn a maría colina machado la están criticando porque ya decía que no iba a ir a elecciones con este cn pero se ha visto un notable cambio de decisión pero maría colina machado tiene razones y es que asegura que va a ganar las elecciones maría colina machado tiene un muy buen perfil para ser presidenta venezuela expresó este pasado domingo 13 de noviembre sus condolencias a turquía por el atentado que dejó por lo menos hasta ese momento el día de ayer 13 de noviembre 6 bajas y 81 heridos en un hecho que el país caribeño calificó de terrible y lamentable más bien mencionando el país aunque es un hecho que se trata de bajas de pérdidas humanas es el régimen de nicolás maduro quien ha enviado las condolencias porque generalizar decir venezuela se estaría como se vería un poco excesivo venezuela se une al duelo que les embarga en este momento así hago expresando nuestra solidaridad a los familiares amigos y allegados de las víctimas y formulando votos por la pronta recuperación de los heridos dice en un comunicado oficial publicado por la cancillería asimismo el ejecutivo de nicolás maduro confía en la actuación de las autoridades turcas para el esclarecimiento de los hechos y para establecer las debidas responsabilidades del caso venezuela condena categóricamente este hecho y mantiene su posición de principios de absoluta condena a los actos métodos y prácticas en todas sus formas y manifestaciones prosigue el escrito además la llamada revolución bolivariana ratificó sus sentimientos de hermandad y solidaridad al gobierno de rey tayik en dorgan y al pueblo turco en este momento de profundo pesar y de significativas pérdidas añade la declaración en dorgan confirmó que en el atentado causó bajas terribles y dejó decenas de heridos en la céntrica calle istiklal en estambul en el estado encontrará a los organizadores de este suceso terrible el pueblo debe estar seguro de que se castigará a los agresores dijo el mandatario turco en una comparecencia de televisión pública trt nicolás maduro mantiene una relación con el gobierno de turquía y vemos su accionar inmediato sobre este hecho de verdad que terrible tener que pasar por esas situaciones a las personas inocentes muy ajenas a lo que tiene que ver con la política cambiando de noticia voto manual y sin intervención del cuestionado consejo nacional electoral cn esas son las exigencias ratificadas desde 20 venezuela el partido dirigido por maría corina machado para participar en las primarias de la oposición que sea voto y conteo manual sin ninguna intervención del consejo nacional electoral cn y que participen todos los venezolanos incluyendo a los que están en el exterior que son tan venezolanos como nosotros son las condiciones que reiteró henry álvarez coordinador nacional de la organización política durante una rueda de prensa reseñada por el portal informativo el pitazo álvarez enfatizó que la participación del cn limitaría la participación de los venezolanos por la desconfianza que genera este organismo que señaló que es controlado directamente por el régimen de nicolás maduro habrá primarias opositoras es lo que se está trabajando hasta el momento pero maría corina machado quiere que se hagan unos cambios y es que no sea supuestamente los votos digital porque ahí es donde se aprovechan todo debe ser manual contado vigilado y verificado maría corina machado habló de eso en alusión a la consulta del próximo año para definir al candidato opositor que se medirá en las elecciones presidenciales contra nicolás maduro durante una entrevista al diario tal cual machado consideró que las primarias brindan la oportunidad perfecta para desplazar a los fracasados dentro de la oposición e iniciar una ruta que signifique verdaderamente liberar a venezuela del chavismo y para desplazar a aquellos que han fracasado es una oportunidad de lograr varias cosas y depende de cómo sean las primarias lo que la gente quiere es que no sea un proceso cooptado por los partidos sino genuinamente abierto de la sociedad civil lo que permitiría reconectar a una mayoría que no está resignada pero que se siente profundamente decepcionada traicionada con lo que ha ocurrido dijo la dirigente opositora también creo que permitiría eso que tú llamas la coordinación entre todos los actores que queremos lo mismo sacar al régimen y no convivir con él mucha gente públicamente ha dicho miren aquí no hay que hacer hay que mantener el estatus cubo déjame ver cómo me acomodo y en eso hay que ser honesto decirlo agregó se ha llegado hasta este momento te invito a participar en nuestro sorteo de tres mil dólares es sumamente fácil sólo debes de comentar francis yo participo está el suscrito en nuestro canal y darle like a nuestros vídeos recuerda que mientras más lo haces más participas más posibilidades tienes para ganar comparte suscríbete dale like y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo y